Peligro lanza tus vacaciones y supera las 170 mil reproducciones A pocos días de su lanzamiento, Peligro supera las más de 170 mil reproducciones de su nuevo sencillo, Tus Vacaciones Esta vez si te pasaste de la raya, tus mugres senos ya te tienen trastornada Este tema es de la autoría de José Armando Treviño y lleva el sello de Cerca Music La grabación del videoclip se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey Peligro se encuentra trabajando por México y Estados Unidos, donde ha tenido muy buena respuesta del público Tus Vacaciones está disponible en las plataformas digitales y en la cuenta de Cerca Music Oficial en YouTube Activa la campanita para recibir notificaciones desde tu canal Sesión Live